Este fue un año de logros y grandes trabajos en pro del mejoramiento de la formación integral de nuestros aprendices. Se realizaron actividades sobresalientes, participativas e incluyentes que hacen crecer nuestra región gracias a la labor realizada por todos y cada uno de ustedes. El compromiso, lealtad y servicio que se reflejaron en cada una de las actividades que en el 2013 hicieron parte de esta gran labor que adelanta el instructor SENA, se evidenciaron en todas y cada una de las actividades. La campaña de reforestación, en donde el trabajo de José Luis Peñafor, César Ramírez, Nelson Clavijo, Alba Sofía Monroy, el equipo de trabajo de jóvenes rurales emprendedores, aprendices de articulación con la educación media y formación titulada, hicieron posible la siembra de un total de 7.680 árboles. Ventanilla ambiental, mostró los resultados de las diferentes entidades que participaron, incluyendo nuestro centro, con la participación de todos los instructores del área ambiental y 9 aprendices de las formaciones de los tecnólogos en control ambiental. Iniciamos con nuestros compañeros de población vulnerable Jenny Álvarez y José Trujillo, quienes en su noble labor destacan las actividades de acompañamiento a población víctima del conflicto armado en la vereda La Manuela del municipio de Venecia, y la jornada masiva de atención a población vulnerable pertenecente a la red Unidos del municipio de Fusagasugá, actividad que socializó los diferentes servicios que presta el SENA, resaltando la importancia de vincularse a ellos y poder así mejorar su calidad de vida y la de sus familias. Nuestros grupos de AIPI, Atención Integral a la Primera Infancia, en cabeza de la instructora Daisy Carol Hernández por Sumapaz y Jenny Galeano por Oriente, convirtieron a Fusagasugá, Cáquesa y Cabrera en mundos llenos de fantasía para nuestros niños con sus actividades. El festival de coleo y encuentro de egresados en el municipio de Medina no hubiese sido posible sin la inmensa colaboración de Manuel Suárez y Marco Andrés Vargas, como olvidar la narración de coleo de Leonardo Cadena y la buena disposición del grupo del técnico en mayordomía de empresas ganaderas. El primer festival de la excelencia cafetera del oriente cundinamarqués y el apoyo de nuestros compañeros Jorge Alexander Pardo, Héctor Ortega y Jenny Galeano, donde se logró reunir productores de Gutiérrez, Fosca, Cáquesa, Quetame, Guayabetal, Fómeque, Ubaque y Chuachí. La participación de nuestro centro fue vital para la convocatoria de los cafeteros y logística del evento. Aprovechando la visita a Fusagasugá, el señor presidente de la República, Juan Manuel Santos, en el marco de la campaña Vive Digital, el grupo del tecnólogo en animación 3D, acompañado de su instructor Isadías Yañez, mostró su proyecto de formación basado en la creación de un videojuego educativo con la cultura del municipio, así como una comitiva que acompañó a nuestra subdirectora para afianzar el compromiso del terreno necesario para la construcción de la nueva sede del centro. El acompañamiento a municipios en sus actividades especiales continuó con el encuentro cultural en Cáquesa y la participación del grupo de contabilidad y finanzas, bajo la tutoría de Jairo Antonio Lemus. El acompañamiento del grupo de danzas por parte de Cristian Rodríguez Mogollón y la colaboración especial de nuestro líder de articulación, José Luis Peñafor. Atendiendo la invitación de la alcaldía municipal de Fusagasugá, se participó con el técnico en manejo de viveros de nuestra compañera Deyanira Gutiérrez Díaz y el tecnólogo en entrenamiento deportivo del instructor Miller Cometa. Estos últimos fueron los encargados de cargar las silletas. Gracias a esta participación se obtuvo como resultado el segundo puesto en silletas y el tercer lugar en Jardín. La ruta de los colores se tomó a los municipios de Tibacuy, Silvania, Fosca y Paratebueno, en un convenio suscrito entre la regional Cundinamarca y el Instituto de Acción Comunal, para llevar a cabo el programa de embellecimiento de las fachadas en 30 municipios del departamento. Nuestro centro aportó la capacitación a la mano de obra con el operario en construcción de estructuras en concreto, bajo la tutoría de Milton Duarte en Cumaca, Inspección de Tibacuy. Feria del Empleo y el Emprendimiento y el equipo de la Agencia Pública de Empleo. Este año se unieron los seis centros de la regional Cundinamarca en el parque principal del municipio de Soacha, logrando que 26 empresas se hicieran presentes para un total de 748 hojas de vida ubicadas. Mónica Hernández, Esperanza Alvarado, Freddy Beltrán y los Mariporras en el seguimiento en evaluación de etapa práctica de nuestros aprendices y realización de videos, campañas para la recolección de información y visualización de grupos de difícil contratación. A nuestro compañero Carlos Valcárcel en su proceso de certificación de competencias laborales, donde se destaca la certificación adelantada en convenio con FENAVI, para las empresas Pollos Avicol, Avicol a los Cámbulos y Carioco. Las actividades realizadas por el Grupo de Articulación con la Educación Media y los talleres desarrollados con los docentes del Colegio Balsálice, donde se mostró la transversalidad de los procesos entre instituciones educativas, talleres de articulación para identificación de competencias y resultados de aprendizaje que cada docente puede orientar y comprender desde su saber. Para cerrar este bloque, una de las actividades en las que nuestro centro le mostró a la comunidad en general cómo se vive en familia SENA. El cumpleaños de nuestra institución permitió la participación de todos nuestros instructores de Sumapaz, Oriente, Medina y Paratebueno y cerca de 600 aprendices. La tradicional torta, elaborada por el técnico en planificación, la orquesta del batallón, el grupo de rock del centro, la caravana por las principales calles de Fusacasugá fueron parte de la celebración SENA. El proceso de innovación dio inicio con videoconferencias que buscan estándares de calidad enfocados a diferentes actores que participan en el desarrollo tecnológico. El Centro Agroecológico y Empresarial se vinculó este año con un grupo de investigación llamado IDICAE, por sus siglas, Investigación, Desarrollo, Innovación del Centro Agroecológico y Empresarial. En el proceso de la primera convocatoria, se presentaron 17 proyectos de las diferentes especialidades, donde participaron aprendices, instructores y administrativos, quedando como semilleros Desarrollo de Videojuegos para Edutainment, bajo la guía del instructor Sergio Rubiano. Este proyecto consiste en aprender a través del entretenimiento, usando como metodología la lúdica audiovisual interactiva, y el proyecto del grupo de gestión empresarial del instructor Eduardo Garzón Palomino, llamado Investigación de Mercados para Brindar Soluciones Empresariales desde los Programas de Formación, cuya propuesta es realizar investigaciones estructuradas en las MIPIMES del área de influencia de nuestro centro. También se presentó el proyecto del grupo en control ambiental de nuestro compañero Nelson Usaquén, a una convocatoria municipal en Fusagasugá. Este consiste en la recuperación de la riqueza ambiental nativa de la región en asocio con las Juntas de Acción Comunal. En palabras del líder de este proceso, Óscar Solaque, lo que se busca con estos semilleros es que las ideas generadas por los grupos de formación sean registradas en conciencias y de esta manera se genere una patente y posterior artículo en dicha entidad, además del valor agregado que le brinda al aprendiz para su proceso formativo. Las competencias nacionales son la mejor ventana de aprendizaje y el lugar donde las capacidades y profesionalismo de nuestros instructores se evidencia. Las tituladas de desarrollo de videojuegos, mantenimiento de equipos de cómputo y cableado estructurado participaron en Campus Party, con proyectos de un Scratch Mooding en Piper Craft, Green Mooding con la creación de un Minion en la técnica Origami 3D. Este evento fue acompañado por el instructor Carlos Urrea. Aplícate, Sena Soft y Phil Minuto contaron con la asesoría y acompañamiento del instructor Sergio Rubiano. En Aplícate se participó con dos propuestas, una llamada Capa y otra llamada Mapa, que consistían en mejorar el sistema de acceso al aplicativo de contrato de aprendizaje para empresarios y aprendices y la oferta educativa a nivel nacional. La propuesta seleccionada para representar nuestro centro fue Mapa. En la competencia Sena Soft sobre desarrollo de software, el centro se hizo partícipe con cuatro parejas, una en desarrollo de videojuegos, una en PHP, una en .NET y otra en algoritmia. El grupo de desarrollo de videojuegos obtuvo la medalla de bronce a nivel nacional. Convocatoria Phil Minuto a nivel nacional para realizar un cortometraje de un minuto, sobre prevención de consumo de drogas o bullying, donde se participó con dos equipos, uno del Sistema Nacional de Liderazgo y otro con el Tecnólogo en Desarrollo de Videojuegos. Alejandro Forero e Ivón Ballesteros, dos instructores como expertos regionales en las habilidades de servicios restaurantes y soluciones de software para negocios e IP, hicieron parte de la competencia WorldSkill, Fórmula Sena Eco, como concurso de innovación y desarrollo tecnológico que promueve competencias profesionales como la creatividad, el trabajo en equipo y el liderazgo de los aprendices. Con la escudería Sin Racing Team, donde Boyacá y Cundinamarca se convirtieron en aliados de arduo trabajo para la planeación, diseño, realización y puesta en marcha de un vehículo de alto rendimiento, eléctrico, que participó en la competencia final realizada en el Autódromo de Tocantzipá. En aras de lograr la mejora de las competencias pedagógicas de los instructores, se adelantó el curso complementario Orientación de los Procesos para la Ejecución de la Formación Profesional Integral, con un total de 126 inscritos, donde se fortalecieron conceptos, procesos y acciones básicas para la labor del Sena. Dentro del fortalecimiento laboral de nuestra comunidad, 46 instructores mejoraron sus competencias laborales y profesionales, lograron entrenamiento en diferentes áreas de desempeño tales como administración educativa, producción agropecuaria, calidad, cooperativismo, emprendimiento, mecánica, innovación, rescate y reacción en emergencia, formación por proyectos e innovación tecnológica. Se destacan el V Simposio Internacional y IV Congreso Brasilero de Cotornicultura, evento en el cual nuestros compañeros Germán Toledo y Euclides Gravito representaron al Sena con la presentación de dos trabajos de investigación científica aplicada, el primero de ellos en el ámbito de la nutrición aviar, impacto económico en la cotornicultura por el uso de ácidos orgánicos, obtuvo un sexto lugar y un trabajo en el campo de bioseguridad denominado Aplicación de Inmunobiológicos en Cotornicultura mediante Humidificación por Ultrasonido y el cual ocupó el primer lugar en el simposio. Se participó desde la Coordinación Misional en Cabeza de Mildred de Espeleta, en el primer y segundo encuentro del proyecto Fortalecimiento del Proceso de Certificación por Medio de Competencias Laborales, proceso en el cual participaron 90 instructores a nivel nacional en el proceso de diseño del curso solicitado por el Ministerio de Educación de Guatemala en apoyo al proceso de la Dirección General de Acreditación y Certificación, DIGEACE, por sus siglas, en el marco del Programa Bilateral entre Colombia y Guatemala 2011-2013, orientados a promover el desarrollo sostenible con impactos hacia el largo plazo en el país. Salidas nacionales e internacionales dieron la oportunidad a nuestros aprendices de conocer vivir, aprender y crecer en competencias específicas de su proceso de formación, siempre con el acompañamiento de sus tutores, la aprendiz Sara Riaño, con su viaje a Estados Unidos y la Alianza SENA Partners of Americans 2013, el diplomado de pastelería en la Universidad USIL y su millería en la Universidad José Ignacio de Loyola en Perú, con la participación de las aprendices Livia Carolina Chavarro y Viviana Cárdenas Méndez. Capacitación de nuestros líderes comunicadores Juan Carreño y Lorena Barragán en Villa de Leiva y tres cumbres de representantes de aprendices con la directora general Gina Parodi en Bogotá y San Andrés. Tenemos entrenamientos a WorkSkill, Anato, Sofa, Sáname, prácticas de cocina en Bogotá, Corferias, Feria del Libro, Agroexpo y salidas a espacios que fortalecieron además las competencias blandas de nuestros aprendices. Participación en los Intercentros 2013, equipos conformados por instructores y administrativos que representaron al centro en disciplinas como fútbol, baloncesto, voleibol, tejo, minitejo, bolos, ajedrez, billar, ciclomontañismo, natación y atletismo, en donde quedamos campeones en baloncesto y billar. En los Juegos Deportivos Nacionales quedamos campeones en tejo. En el trabajo adelantado por los grupos de entrenamiento deportivo, actividad física y gestión de servicios recreativos dirigidos por Miller Cometa, Leonardo Cadena, John Jairo Escobar, Andrés Medina y Liliana Lemus, en el tema de inclusión social y diversidad funcional, se destaca el evento Slalom en silla de ruedas en el parque Max Aya de la ciudad de Fusagasugá, donde se atendieron cerca de 40 personas en esta condición, al tiempo que se evidenció el buen trabajo colaborativo entre las oficinas de comunicaciones de la regional y nuestro centro, ya que la producción del material audiovisual para la nota regional fue realizada por la oficina de nuestro centro. Nuestro compañero Andrés Medina con la carrera a la mujer en Ubaque. Este evento se realizó bajo la consigna A pasos gigantes, El Mundo Te Escucha. Los aprendices del tecnólogo en entrenamiento deportivo fueron los encargados de planear, organizar y ejecutar la carrera, donde se atendieron alrededor de 500 mujeres. Cineclub Sena, espacio en el que el bienestar de los aprendices, biblioteca del centro y área de comunicaciones, se unieron para que la comunidad disfrutara del buen cine, acompañado de la investigación y la buena lectura, con la proyección de películas acompañadas siempre de un gran libro. Nuestro grupo de danzas dirigido por Cristian Mogollón, que participa y logra reconocimientos locales y regionales, como en el Festival de Danzas, en el municipio de Soacha, y el Encuentro Cultural, donde nuestros artistas Cristian Rodríguez y Yoli Ávila hicieron parte de la selección para representar a la regional en los nacionales. La música como lenguaje universal encontró en el centro la forma de mostrarse como una orquesta bajo la batuta en Míyer Usaquén, con destacadas participaciones en eventos como el Encuentro Regional Cultural en Mosquera, donde nuestro solista se llevó el primer lugar, Festival de Orquestas en Villa de Leiva, donde recibieron un reconocimiento especial, toques en el Instituto Penitenciario y Carcelario de Fusagasugá y el acompañamiento al Festival de Coleo y Encuentro de Egresados en Medina, Cundinamarca. Cultivando Ideas es una oportunidad de aprender, vivir y comentar estilos y géneros musicales que aportan al desarrollo de la cultura. Rock y música colombiana fueron algunos de los realizados este año. El periódico. Publicaciones en nuestras redes sociales en las que participaron incansablemente autores que generaron noticias positivas de actividades realizadas en diferentes ambientes de aprendizaje. Reinducción de instructores. Temas tecnológicos. Educación virtual. Actividades de bienestar. Actividades con adultos mayores. De articulación con la educación media. Primera infancia. Visitas realizadas por grupos de formación. Emprendimiento. Jóvenes rurales. Y población vulnerable. Historias de programas de formación. Gestión de la calidad. Actividades ambientales. Días especiales. Salidas técnicas. Campañas y actividades en general. Ecofestival. Iniciativa que surge de los aprendizas del Sistema Nacional de Liderazgo del Centro Agroecológico y Empresarial. Y como celebración del Halloween se representaron libros por medio de espacios y disfraces alusivos a la selección realizada. Y que permitió el acompañamiento de los tutores de las diferentes tituladas de Sumapaz. Ecolectas mensuales para la recuperación de espacios ambientales agradables para nuestra comunidad. El proyecto Eco Mariposa. Con Yoli Ávila. Direccionando a todos estos jóvenes llenos de energía por el camino del liderazgo. Llevó esta iniciativa al número 3 a nivel nacional. Mostró cómo el trabajo hecho con el corazón y entusiasmo rinde excelentes frutos. Así fue cómo el Sistema Nacional de Liderazgo de nuestro centro participó en el concurso Bencos Biojó en la ciudad de Cartago Valle. Cómo dejar por fuera la campaña Tapitas para la Vida. Jalonada por el trabajo en equipo entre instructores y aprendices. Y que logró mostrar el gran corazón de la familia Sena para apoyar a quien más lo necesita. 36.780 Tapas en la región de Sumapaz y 44.386 en la región de Oriente. Una cifra que aún sigue creciendo con el apoyo de todos ustedes. Pero el liderazgo no se da solamente en nuestros aprendices. También está presente en nuestros instructores y administrativos. Este es el caso del área de emprendimiento con Ingrid Plazas y sus gestores recorriendo los 22 municipios de cobertura. Orientando charlas, foros, seminarios y talleres que guiaron y formaron para la creación de planes de negocio. La productividad de nuestros compañeros nos dejan como muestra la consecución de 800 millones en recursos para 10 unidades productivas, de las cuales 168 millones y medio se destinaron a población víctima. La suma restante se dividió entre aprendices del programa Jóvenes Rurales Emprendedores y Emprendedores Universitarios. Estos recursos permitieron la adquisición de materiales e infraestructura. En total, se beneficiaron 13 proyectos y se generaron 31 empleos. El equipo de Jóvenes Rurales Emprendedores en cabeza de Óscar Pachón no se quedó atrás, con 7 casos exitosos, Vivero Manos Unidas, Granja La Esperanza, Asociación Ecoturística Parque Aventura La Chorrera, Posada Agroturística Villa Laura, Aromayer, Agrover Frune y las asociaciones Azopropaz, Frutipaz y Amesil. Estas últimas con un proyecto de apicultura seleccionado en la convocatoria 586 de 2012 de Colciencias, denominado Cierres de Brechas de Cadenas Productivas. Como herramienta de la alta gerencia del SENA para mejorar los procesos y procedimientos dentro de la institución, este año se realizó la socialización de los procesos de gestión, promesa de valor del SENA, y se hizo un simulacro de auditoría, donde todas las áreas fueron visitadas por nuestro legionario líder, Henry Urrego, quien le retolimentó las posibles no conformidades en las cuales se pudiera estar incurriendo. Como resultado de este ejercicio, se implementó un servidor en el que se depositan mes a mes las evidencias. El proceso de registro calificado liderado por Lady Malagón buscó que el Ministerio de Educación Nacional otorgara dicho registro a nuestros programas académicos que cumplieran con las condiciones mínimas de calidad exigidas, como requisito previo para su oferta y desarrollo. El Sistema Integrado de Gestión Ambiental de la Mano del Sistema Nacional de Liderazgo adecuaron zonas verdes e instalaron paneles solares para que nuestros aprendices tuvieran acceso a puntos de energía limpia e innovadora, y se llevó a cabo la recuperación de un vehículo abandonado que se adoptó como matera. La encargada del Sistema de Salud y Seguridad Ocupacional fue Liliana Patricia Vargas. Con la ayuda de aprendices del Tecnólogo en Salud Ocupacional, nos pusieron a bailar chuchu huá en repetidas ocasiones. Dentro del embellecimiento de nuestro centro, se realizó la culminación al acceso de la biblioteca, la remodelación del jardín por parte del grupo del técnico en manejo de viveros, y en este momento se están adecuando el centro de acopio de basuras, la cafetería, un ambiente de formación y el sistema de alcantarillado. Esta es una muestra de cómo el trabajo colaborativo y cómo un objetivo en común son los mejores ingredientes para hacer de nuestro centro agroecológico y empresarial la mejor fuente de servicio y oportunidades para la comunidad, gracias a todos y cada uno de los instructores que construyeron patria día tras día en el desarrollo de su labor. Disfrutemos ahora para cerrar de imágenes en las que usted, nuestros aprendices, administrativos, nuestra familia Sena, hacen grande al Centro Agroecológico y Empresarial Regional Cundinamarca. ¡Gracias! 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 ¿Qué quieres ser? Because in this world of color, the brightest picture is plucked right into your wall You think a little love is all you need, but love is such a small thing, can't you see? I think your fancies in my book can change just the words that you read You just feel what you want it to be, what you want it to feel, what you want it to be You just feel what you want it to be, what you want it to feel, what you want it to be You just feel what you want it to be, 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 what you want ¡Gracias! ¡Gracias!